También la base, la cubierta educativa, es súper simple, solamente paramos la cubierta, sacamos la tuerca mariposa de atrás y con un desunidador sacamos el perno que afirma la cubierta. Acá tenemos la cubierta de acrílico, cerramos la cubierta de acrílico, la dejamos por un rato y acá tenemos y elegimos la base. Estamos con los colores, tenemos los números, tenemos las formas y tenemos la cubierta de la letra. Cualquiera de ellas puede situarlas en primer lugar para poder trabajar con los chicos. Volvemos a colocar la base de acrílico para que los niños puedan trabajar tranquilos y no ensucien las cubiertas. Y así duren más y volvemos a colocar el perno perspectivo. Simple y sencillo. Lo agotamos, lo agotamos, damos la vuelta y colocamos la mariposa para sostener la cubierta. Y así, muy fácil y muy rápido, tenemos una cubierta nueva para trabajar con nuestros chicos. Espero que les haya gustado.